Wait, ¿a dónde demonios nos trajiste? No lo sé, Lobito. Lo importante es que escatamos. Sin embargo, llegué gracias a esta lista donde tú y yo aparecemos. ¿Qué? Estamos en la isla de Jeffrey Stein. ¿Y qué demonios hacemos en esta sucia lista? ¿Qué tiene de malo? Hay puras estrellas. Mira, está Robert Tony Jr. ¿Crees que él le crece como Iron Man? Pedazo de imbécil. En esta isla ocurren cosas, Tulia. ¿Acaso no tienes Twitter? Aquí se reúne la élite de Hollywood. Y adivinan qué hace. Orgías con personas que no alcanzan la mayoría de edad. Ah, qué fastidio no puede decir menores de edad. Porque si no, me desmonetizan el canal. ¿Qué? No. Maldito enfermo. Toda la élite de Hollywood se encierra en un cuarto. Encienden el televisor y se ponen a ver Star Wars en orden cronológico. No en el orden de estreno. ¿Qué? Malditos enfermos de mierda. Esto acaba aquí. Oye, ese no es. Oh, es Stephen Hawking. Míralo. Él es la mejor persona del mundo. ¿En serio crees que hacen que esas cosas aquí? Oye, ¿por qué se le acercan tres enanos? ¿Por qué le bajan el pantalón? Oye, ¿pero qué carajos? Stephen Hawking puede... ¿Por qué le...? No sabía que este inválido hijo de puta podía... ¿Por qué carajos? El enano agarró su mano y... Para luego... Pero de repente le agarró la cabeza al otro y comió... Y agarró el mismo dedo con el que le partió la... Y de repente... Oye, ¿eso se puede? Bueno, y modo... Me toca... También me toca... Hey, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dé a tu like y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo, ya que se vienen muchos videos. Y dejando tu like, podremos reunir suficientes personas para invadir Jerusalén. Así es. Todos unidos por una sola causa. Así que... Suscríbete, mi amor.